Vecinos, vecinas de Salto, mi nombre es Pedro Carmona. Soy candidato a concejal por la lista 508, Frente Vamos Con Vos, que lleva a nivel nacional a nuestro compañero Florencio Randazzo y a nivel provincial a la señora Estela Meldaño y Walter Particarari. Nosotros vamos a trabajar para que los saltenses vivamos tranquilos. Vivir con tranquilidad es saber que mañana va a haber trabajo y que la ayuda para aquellos que la necesitan va a llegar, pero que no sea un botín electoral y un intercambio de favores políticos. Queremos vivir en un salto y una provincia sin temor a que nos roben cuando vamos al laburo o que los vicios del conurbano no se lleven puestos a nuestros pibes y pibas. Queremos tranquilidad. Esa tranquilidad es lo que la mala política nos robó durante todos estos años. La queremos recuperar. Queremos recuperar esa tranquilidad para todos los saltenses. Queremos ir al Consejo Deliberante para remangarnos, para empezar a llevar soluciones y sobre todo certidumbres. Y primero es que no estamos ni de un lado ni del otro. Que nuestros únicos enemigos son los problemas de los vecinos. Y estamos obsesionados por solucionarlos. Segundo, es que tenemos que hacerlo con humildad. Tenemos que hacerlo con humildad. Sin recetas mágicas, sin falsas promesas. Por eso, en nuestro frente electoral, que se está transformando día a día en un frente político, sumamos diferentes sectores. Tenemos el Movimiento Libre del Sur. Tenemos a tercera oposición, de Graciela Camaño. Tenemos Consenso Federal, del ex Ministro de Economía, de La Baña. Tenemos al Partido Socialista. Tenemos a sectores de randacismo. Tenemos a agrupaciones locales, como los halcones del peronismo. Y como Nueva Democracia, del cual yo soy parte. Y tenemos a compañeros que hace 11 años abrazaron las banderas del compañero Néstor Kirchner. La tercera. Para nosotros, el eje ordenador de toda sociedad es el trabajo. Gobernar es crear trabajo. Pero trabajo de calidad. Trabajo en blanco. Y para eso necesitamos un sector productivo estimulado. Premiar a aquellos empresarios que inviertan en tecnología. Para transformar la producción que sea amigable con el medio ambiente. Esos son los empresarios que necesitamos y queremos para Salto. Por eso, este próximo 14 de noviembre, nosotros vamos a querer su voto. Porque queremos llevar certezas a la sociedad de Salto. Y sobre todo, queremos llevar soluciones y futuro y esperanza. Es lo que humildemente les pedimos. Que no se queden en su casa. Que piensen en sus hijos, en sus nietos. Y que esto es el futuro de Salto. Les paso con mi compañero. Gracias, compañero. Sí, lo que yo le quiero decir es pedirle el voto. Nosotros no jugamos en esta patriada. Porque para nosotros es una patriada. Somos una fuerza nueva, si se quiere. Por todos los sectores que la están integrando. Lo que le pedimos es que se jueguen ustedes. Que nos ayuden. Esto no se arregla con buena intención. Esto se arregla con el apoyo de todos ustedes. Si quieren cambiar Salto, denos la posibilidad de llegar al Consejo Deliberante. Y hoy es el aniversario, el once aniversario del fallecimiento del compañero Néstor Kirchner. Le damos un abrazo a la familia y a todos los militantes. Siempre en el corazón. Vecinos, vecinas de Salto, gracias. Y este 14 de noviembre, lista 508.